Este domingo, en esta semana, todo lo que usted necesita saber sobre los volcanes de Nicaragua. El nuevo libro del Dr. Jaime Incer Barquero. De los ocho volcanes activos, cinco están actualmente en funciones. Conozca el lado amable de nuestra cordillera de volcanes. La riqueza proverbial fértil de las llanuras de León y Chinandega se debe a las erosiones frecuentes de los volcanes maribios. Una entrevista exclusiva con Leonardo Padura, el escritor cubano más leído alrededor del mundo. Yo utilizo el género policíaco igual que utilizo la historia en novelas como El hombre que acaba de los perros, La novela de mi vida, Hereje. Utilizo la historia para entender el presente. Yo utilizo la novela policíaca para indagar en el presente. El autor de las novelas policíacas del detective Mario Conde habla sobre los desafíos de Cuba. Ha habido un desangramiento importante del capital humano joven cubano porque muchos de esos jóvenes que se han ido son los jóvenes que estaban mejor preparados. Y además, las noticias satíricas de La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las ocho de la noche por Canal 12. Acompáñenos el domingo. ¡Gracias! Acompáñenos el domingo. Acompáñenos el domingo. Acompáñenos el domingo. ¡Gracias!